Quiero invitarte a ir de la mano Por esos caminos bañados de sol A ir por la tarde forjando ilusiones Y tejiendo sueños con rayos de luz Sentir que tu nombre me sabe a poema Tus ojos a noche, tu cuerpo a canción Quiero invitarte a sorcar el universo A sembrarle más estrellas Y de verso en verso hacerte una canción Donde te cuente lo que me gustaste En el momento en que te conocí Y te confié hace que desde ese instante Vivo pensando solamente en ti Sueño contigo y te extraño tanto Cuando no puedo estar juntito a ti Me gustas mucho y vivo enamorado de ti Quiero que seas solo para mí Por favor dime ¿Qué aceptas ser tan solo para mí? Quiero invitarte a sorcar el universo A sembrarle más estrellas Y de verso en verso hacerte una canción Donde te cuente lo que me gustaste En el momento en que te conocí Y te confié hace que desde ese instante Vivo pensando solamente en ti Sueño contigo y te extraño tanto Cuando no puedo estar juntito a ti Me gustas mucho y vivo enamorado de ti Quiero que seas solo para mí Por favor dime ¿Qué aceptas ser tan solo para mí? ¿Qué aceptas ser tan solo para mí ? ¿Qué aceptas ser tan solo para mí ? Gracias.